Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos a cómo chatear en Instagram. ¡Comenzamos! Hoy en día prácticamente todo el mundo utilizamos redes sociales como puede ser Facebook, Instagram, Twitter, etc. Pero no solamente queremos utilizar estas redes sociales para poder subir contenido como pueden ser imágenes o fotografías hechas por nosotros o vídeos, etc. Sino que también tenemos la necesidad de poder hablar o chatear con cualquier otra persona. Para ello si nos vamos a Instagram podremos hacerlo haciendo lo siguiente. Simplemente tendremos que seleccionar la opción que pone aquí arriba a la derecha, que es como una especie de flecha, y nos llevará a la opción que pone direct. Aquí nos aparecerá un listado de conversaciones que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una conversación con el perfil de Instagram. La abriremos y aquí veremos lo que le hemos puesto hola. Pero si nosotros queremos hablar con cualquier otro, por ejemplo, este perfil de Santiago Segura, simplemente tendríamos que entrar dentro, darle aquí donde pone enviar mensaje, escribirle cualquier cosa, por ejemplo, hola, que no creo que nos lea, pero bueno, aquí podemos ver el ejemplo. Y una vez hayamos escrito esto, iremos atrás otra vez, nos iremos aquí arriba a la derecha y veremos que ya tenemos las dos conversaciones con Santiago Segura y con Instagram. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!